Ok, mira, a este le vamos a poner el bulbo, entonces el bulbito debe de venir con su liga nueva La liga aquí debe de ir bien metidita, si no metes la liga aquí te va a quedar tirando aceite seguramente Entonces ya metiendo la liga aquí ya pones el bulbo del aceite A este, esta parte de aquí que estás viendo, este empaque es nuevo Y también esta, conocida como la BBT, mira está bien aplastadote esa liga Le vamos a meter esta liga nueva, esta aquí, este va metido aquí Y este es el empaque viejo, está tostado, estaba tirando aceite y este estaba tirando aceite también Y esto que viene siendo, si te fijas aquí está el filtro del aceite Es la base del filtro del aceite de esta Honda Odyssey Y va puesto aquí, aquí donde va lo que viene siendo la cadena del tiempo No tiene las tapas porque cambiamos el tensor Este hace mucho ruido, cuando hace mucho ruido la Honda Odyssey es el tensor Y hay que desarmar bastantito para llegar aquí Y la fuga de aceite aquí estaba, pues de una vez la vamos a arreglar Y ya está, ya está, ya está, ya está, ya está Y ya está, ya está, ya está Aquí miro, he roto unos cables, estos cables, mira Pelados, voy a tener que cortar esa manga Cortar la manguita de aquí arriba así Y encintarlo bien Porque no sé por qué está así, pero pues está así Estaba lleno de aceite carnal Posiblemente por el aceite, el aceite con el tiempo se come el plástico Ahí ya tengo ratito, pero mire la camioneta Este, no escuchamos ruidos raros y no miro fugas de aceite Vamos a dejarla un ratito así Un ratito así Todavía falta poner las tapas que vienen siendo estas, pero están bien cochinas, míralas Míralas, míralas como están cochinas Esta, esta, esta mira que es la que va abajo en el cigüeñal, está bien cochina y puerca Le vamos a dar una buena lavada para que se vayan más presentables Sí, y ya tapar todo Ahí tiene buen ratito ya prendida, ya se estableció bien en stand-by Ya bajaron sus revoluciones, todo chicho, 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 chicho Ya no miro ninguna gota de aceite Ah, mira, allá está la gotera de agua Esa es la gotera de agua que hay que revisar ¿De dónde es? No sé Pero vamos a saber Ya no más quiero que ver que quede de aquí Si ya quedó de aquí, ok Armamos todo bien aquí Ponemos llanta, tapas, todos, accesorios Y subimos a las rampas y empezamos a detectar esa fuga de agua Para ver de dónde viene Pero ya no miro Ya no miro fuga de aceite, señores Ya no miro fuga de aceite, estimado Ok No se me pase esto Este cable, pelar la manga, encintar bien el cable Porque esto nos puede provocar un corto Un cortocircuito Ah, no se miran fugas Ya estuviera ahorita chorreando aceite No se ve nada Nada de nada Esas gotitas de agua son las que te digo, miren Pero ya no hay fuga de aceite, señores Ok Vamos a apagarla, quitar la polea Y para poner las tapas Pero limpias Las tapas limpias Vamos a ponerlas Porque están coquinas Las tapas limpias 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 Gracias por ver el video.